El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, han suscrito un convenio por el que se destinarán 6 millones de euros para el programa 2011 del fomento del empleo agrario en la provincia de Cádiz. De estos 6 millones de euros, Diputación aporta 1,5 millones y 4 millones y medio corren a cargo de la Junta de Andalucía. El programa de 2011 permite la realización de 80 proyectos en la provincia que darán lugar a unos 10.615 empleos y 195.282 jornales. La partida reservada en este convenio se destina a financiar los materiales para los diferentes proyectos. José Loaiza ha destacado que el programa permite paliar uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, el empleo, y ha destacado su ámbito de actuación, que generará empleo especialmente en los municipios más pequeños. Yo tengo que decir que con el convenio que se firma, un montante total de 6 millones que se aportan por la Diputación, un 1,5 millones, 4 millones y medio por la Junta de Andalucía y con el Estado montante de casi 21 millones de euros para precisamente paliar uno de los grandes problemas que tiene hoy nuestra sociedad, que es el empleo. En ese sentido decir que la provincia de Cádiz va a permitir con la firma de este convenio la realización de 80 proyectos que se generarán 10.615 empleos y 195.282 jornales. El presidente de Diputación ha estado acompañado por el vicepresidente segundo, Bernardo Villar, y el diputado de Planificación de Infraestructuras, Eduardo Párraga, responsables directos de la gestión de este programa. También ha estado presente el delegado de Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Durante la conferencia de prensa se anunció otra línea de actuación conjunta entre Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, que cristalizará en un convenio de colaboración para el próximo mes de septiembre. En concreto se trata de un plan sobre emergencias en municipios que afectará a localidades de menos de 20.000 habitantes.